Bienvenidos y bienvenidas a Primero Izquierda, el primer informativo de Izquierda Unida en Málaga Ciudad. En este espacio os vamos a contar todas las propuestas y acciones de la coalición en la ciudad, el avance de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones del mes de mayo y toda la actualidad de la izquierda malagueña. En los pequeños comercios estamos hechos polvos, con muchos impuestos y no estamos ni valorados. A la vez en grandes superficies la gente va siempre a las grandes superficies, está en un barrio. Yo voy un poquito mejor porque llevo 30 años y tengo muy buenos clientes. Es que tú vas a llegar a un centro comercial y tienes la opción de aparcar y puedes estar con los niños paseando. Están abiertos muchas más horas. Esta competencia pues la notamos bastante, sobre todo los sábados por la tarde, porque los sábados por la tarde y los días festivos cuando se pueden abrir no nos merece la pena, porque no viene nadie aquí. Hemos bajado un montón los precios de los juegos, cosa que los centros comerciales a lo mejor lo que nosotros vendemos por 5 euros ellos lo venden en 10, pero claro, eso necesitaríamos mucha publicidad y cosas que nosotros no podemos hacer y ellos sí. Las prendas que ellos compran, pues después a un nivel que nosotros no podemos pagarlo. Los gastos son los mismos, no tenemos ayuda de ninguna clase. Un hijo mío que estaba trabajando conmigo lo he tenido que, digamos, despedir, porque no podemos tirar. Me parecería perfecto, me parecería muy bien. Hay demasiados centros comerciales para una capital que tampoco es tan grande, como en Málaga, hay demasiados centros comerciales. Pues siempre que sea una mejora, pues mejor, ¿no?, para todos. Siempre el partido que sea, tanto izquierda como el que nos venga bien, es el que nos va a ayudar y evidentemente el que vamos a apoyar. La difícil situación que están viviendo miles de familias con miembros en paro puede cambiarse gracias al plan de choque contra el desempleo y la pobreza que propone Izquierda Unida. Coche, comida, ropa cuando se compra. Pues los colegios, la comida, la verdura, lo que es comida, verdura, carne, pescado. Pues pagar la casa, pagar la luz, comunidad, mantenimiento de portal. En autobús, en agua, en luz, en comer, en todo. Gasto lo que no tengo. Comida, se paga un piso, se paga la comunidad, la comida, el transporte. Adiós. ¡Gracias! ¡Joder! Mejor que nunca Pues, vamos al grano Vamos a hacer que todos se jubilen a los 67 El que quiera a los 65 va a tener que cotizar 38 años y medio ¡Olé! ¡Joder! Vamos a quitar la jubilación especial a los 64 años ¡Olé! ¿Y dónde está Fotito? Calle señora, que esos eran otros payasos ¡Sigue, sigue! ¡No te cortes Valentín! Me llamo Valeriano ¡Da igual! ¡Tú sigue! Y para cobrar el 100% de pensión Tendrán que cotizar 37 años ¡Vamos a aumentar el periodo de cálculo a los 25 años! ¡Olé! ¡Muy bien, Vicente! Me llamo... ¡Que da igual! Barrer lo que queda del estado del bienestar La más afectada será la juventud que se incorpore al mercado de trabajo En situaciones precarias Con bajas cotizaciones, empleo discontinuo o a tiempo parcial Es decir, todos y todas El aumento de la edad de jubilación y del periodo de cálculo hasta 25 años Supondrá una reducción de entre un 10 y un 25% en nuestras pensiones Una reducción para unas pensiones que según el propio gobierno Están aseguradas hasta 2030 Pensiones que pueden ser financiadas No solo con una parte del salario del trabajador También con una fiscalidad progresiva sobre los beneficios O a través del IRPF Como hacen por ejemplo en Suecia Donde se financia el 60% de esta forma Una reducción cuando ya somos un país Donde el gasto en pensiones Es tres puntos inferior a la media europea Y donde la renta del trabajo Han pasado en tres décadas de suponer un 55% De la renta total del país A un 45% Total Que los ricos han ganado cada vez más Aportando menos a la financiación de las pensiones Que en otros países europeos Para dar confianza a los mercados ¿Confianza a los que han provocado la crisis actual? Empobrecer las pensiones públicas Y forzarnos a contratar planes privados de pensiones Todo para ir privatizándolas Dar más dinero a la banca privada Y engordar su parte del botín Y el de Francisco González o el de Amancio Ortega No vaya a ser Que dejen de repartir dividendos Tengan que chupar más del dinero directo del Estado O tengan que marchar a Alemania a buscar trabajo